¿Qué es la labor de la Universidad Autónoma de México? Somos titulares del Bufet Jurídico de Antorcha de la Zona Oriente, aquí en el municipio de Iztapaluca. Nuestra labor principalmente es ayudar, sobre todo, a la gente más humilde, más necesitada de la zona oriente. Y nuestro trabajo consiste principalmente en asesorarla jurídicamente. Infinidad de problemáticas aquí en las zonas aledañas de Iztapaluca requieren el apoyo de gente con estudios jurídicos, porque es nuestra rama en el aspecto legal. Y la organización, como en todos los demás aspectos, culturales, deportivos, políticos, se ha preocupado por brindarle la atención a la gente más necesitada. Porque te he de decir que, sobre todo, a este bufet acuden gente de las colonias más alejadas del municipio de Iztapaluca. Gente de las unidades habitacionales que no ha encontrado alguna alternativa de solución a su problema legal. La organización preocupada por esa situación ha creado este bufet desde hace aproximadamente una década. Ahora me toca ser el titular en este año 2013. Y tenemos un cuerpo de abogados que, con el sentido humano más profundo, ayudamos a la gente que lo necesita. Sobre todo la escuchamos, le proponemos vías de solución. Y si está en nuestras manos ayudarla, la ayudamos porque también te he de comentar que hay casos muy difíciles que verdaderamente, pues puede ser que solamente brincándose la ley pudiéramos ayudarles. Sin embargo, nosotros somos muy respetuosos de las leyes y cuando encontramos indicios de que la gente es inocente en cuanto a materia penal, la ayudamos para que ya nos ande tocando puertas y no encuentre alguna solución. Entonces, básicamente nuestro bufet jurídico ayuda a la gente más necesitada y la organización nos ha enviado precisamente a poner el conocimiento nuestro al servicio de la gente que lo necesita. ¿Qué beneficio obtienen las personas que acuden al bufet jurídico de la Antorcha Popular a diferencia de otros bufets? Sí, Miriam, mira, como comentas, ¿qué beneficios obtiene la gente al venir con nosotros? Yo creo que son muchos de los aspectos que pudiéramos enumerar, pero yo te puedo decir básicamente solamente algunos. El principal, yo creo que el beneficio principal que obtiene la gente al venir con nosotros es que tiene la plena seguridad de que nosotros no vamos a engañarla, de que nosotros no la vamos a defraudar, de que nosotros no la vamos a dejar a medias abandonada en su asunto y sobre todo hablarle con la verdad, hablarle con la verdad para que podamos entendernos y ayudarle. Ese es uno de los principales objetivos, hablarle con la verdad de la gente, no mentirle, ayudarle realmente a solucionar su problema. Alguno de los otros beneficios que obtiene la gente es precisamente los altos costos. Cualquier bufet jurídico o abogado particular que litigue en la zona, pues está acostumbrado o bien a cobrar mucho y trabajar poco, o bien a estafar a la gente y simplemente darle largas a sus asuntos. Entonces aquí la gente tendrá la convicción o tendrá la certeza de que nosotros no la vamos a engañar y le vamos a ayudar y sobre todo los costos que nosotros manejamos autorizados por nuestra dirigencia seccional son muy bajos, estamos hablando de alrededor del 50% de lo que la gente pagaría en otro lugar. Dentro de su labor seguramente tendrá alguna anécdota que lo haya marcado, ¿nos la puede compartir? Sí, Miriam, mira, aquí en las oficinas constantemente llega gente contándonos sus historias, su problemática, pero efectivamente como lo señalas, te puedo comentar que hace dos días aproximadamente llegó una familia completa con sus menores de edad, el señor es un trabajador del volante, es trailero, y constantemente viaja al interior de la república. El día sábado pasado regresa de su trabajo y se encuentra con la sorpresa de que su predio había sufrido una alteración a su puerta, a su zaguán. Ingresa a su domicilio y se encuentra con que hay otra familia adentro. Esto es constante en nuestras unidades habitacionales y en nuestras colonias populares. Sin embargo, este caso es particular porque el señor tenía su documentación en regla. El señor acudió con nosotros, inmediatamente dimos instrucciones para que el cuerpo de abogados del jurídico pusiera en marcha la denuncia penal correspondiente ante el Ministerio Público y te puedo decir que en un lapso de 24 horas le solucionamos su problemática a estas personas. El día de hoy ustedes pueden ir a constatar el domicilio de estas personas, ya fue recuperado, ya que la parte que había infringido la ley ingresando a ese domicilio sin tener documentación alguna, recibió su sanción y el día de hoy la familia que vino a pedirnos el apoyo, hoy felizmente está de regreso en su domicilio. ¿Se necesita de algún requisito en especial para poder acudir a esta ayuda? Aquí en nuestras oficinas recibimos a toda la gente que lo necesita. No se necesita llenar ningún formulario, no se necesita llenar algunos requisitos. Simplemente basta con que la necesidad exista, simplemente basta con que la gente necesite el apoyo jurídico de nosotros como UB Curídico de Artorcha Popular. Eso es lo suficiente para nosotros y poder ayudar a la gente. Sobre todo gente que lo necesite y que no tenga el dinero suficiente para acudir a un abogado que le va a cobrar excesivamente. Nosotros los vamos a ayudar, sea de Iztapaluca, sea de Chalco, sea de Valle de Chalco, de toda la zona oriente. Nosotros con gusto les ayudamos. Están las puertas abiertas de lunes a sábado en un horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Somos 5 abogados y las puertas están abiertas para todo aquel que lo necesite. Y recalcando que obviamente tenemos algunos honorarios, pero que estos son muy reducidos comparados con el resto de los de la zona. Abogado, ¿algo más que desea agregar? Sí, mira, mira, aprovechando la oportunidad que me brindan ustedes dos cosas nada más. La primera, informar a toda la comunidad que nos ve, que nos escucha, que nuestras oficinas están ubicadas en la calle de Centenario número 4, aquí en la colonia centro del municipio de Iztapaluca. Y en segundo lugar, aprovecho también para informarles a todos que su servidor se encuentra certificado por la Escuela Judicial del Estado de México como mediador y conciliador y facilitador en cualquier conflicto que tengan los vecinos de este municipio y de cualquier otro municipio. Esto nos ayuda enormemente porque le damos prioridad a la conciliación en los diversos problemas que la gente tiene, ya que si su problemática no se soluciona, tendrían que llegar a las instancias judiciales, perder tiempo, dinero, esfuerzo, y en ocasiones los problemas se pueden solucionar de la manera más amigable. Entonces nosotros le damos prioridad a la conciliación, a la mediación, y aquí en esas oficinas podemos darle prioridad a esta situación para que la gente que de por sí no tiene recursos económicos pueda venir y resolver su problemática de la manera más sencilla y gratuita. Ese es mi comentario final. Gracias. Gracias.